Vea, por ejemplo, hablando de seguridad, hablando de estas cosas. Y la gente es loca. La gente se queja por gusto. Yo no sé quién es el salvaje que se anda quejando de la inseguridad. La gente no reclama seguridad en Guayaquil. La señora alcaldesa de Guayaquil ha sabido interpretar el sentimiento del guayaco. Ahora mismo saliendo de las fiestas julianas. No, la señora Viteria lleva a una conclusión totalmente cierta. Al guayaquileño no le importa si tiene más policías, si hay carros patrullando, si le van a pedir vacuna o no la mafia que hoy está molestando a los negros. No le importa. El Consejo de Guayaquil, el Consejo, sí. El programa de televisión llamado Consejo Municipal de Guayaquil. Es que están un poco de artistas de televisión en la plena. El programa de televisión del Consejo Municipal de Guayaquil ha dicho que lo importante para la ciudad no es la seguridad. Eso no es lo importante. Al guayaquileño se le va a olvidar por completo el día en que tengan esta fiesta deportiva y llegue a jugarse la final de la Copa Libertadores. Que ha sido escogido, según sabemos, Guayaquil y que ya tiene a Francisco Jiménez trabajando en que ese día, por lo menos ese día, no existan robos. Habíamos hablado de un plan piloto sobre entrega de pases libres a todas las organizaciones, a las organizaciones, a los clubes. Dícese por parte del gobierno nacional, dentro de la organización para entregar los boletos son clubs, 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 está bien, ¿no? Los clubes barriales, los lagartos, los latinquín, los lobos, los R7, son clubs y tendrán ahí su club. Para que ese día también se distraigan un poquito y vayan al estadio. Entonces, el Consejo, el programa de televisión del Consejo Municipal ha determinado que lo más importante es acomodar el estadio monumental. Y por ello, mis queridos amigos, se aprobó. Escuches, es que la plata, yo no sé por qué se quejan. Yo no sé por qué se quejan, después no se quejan, por favor. Me molesta cuando la gente se queja. Que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata. Plata hay, plata sobra. Dos millones de dólares, señoras y señores. Dos millones de dólares para adecuaciones, arreglos, modificaciones, cambios, embellecimiento del estadio. El Consejo, en sesión extraordinaria, destinó dos millones a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para la adecuación del estadio monumental, elegido para la final de la Copa Libertadores. Yo, la verdad que soy bastante ignorante, no sé si el estadio está en ruinas, está jodido, no sé cuáles serán los que lo van a cambiar de color, le van a pintar otra cosa, no sé. Presidido por Cintia Viteri, el Consejo sostuvo que este aporte económico deberá ser utilizado para cubrir parte de los costos que se requieren para la adecuación de la infraestructura del estadio, ajustándose hacia los requerimientos de la Conmebol. Miren cómo, es que me encanta, me encanta cómo funciona esto. Los requerimientos de la Conmebol, no, requerimientos de los derechos humanos internacionales sobre salvaguardar la vida, no, 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 a la mierda, a la mierda. Vamos a ver, fútbol. No, que vamos a ver cómo luchamos contra las vacunas, porque hay así las denuncias de muchos locales emprendedores que tienen que cerrar sus negocios, señores, Guayaquil. Sí, señora Viteri, ese Guayaquil que usted no quiere ver, que están cerrando los negocios y en las casas están asustados porque llega a cobrar vacuna para que el negocio pueda abrir, porque si no les roban, los mandan a secuestrar o les mandan a pegar o los mandan a matar. Ese Guayaquil que usted no quiere verlo, pero que existe. Hay ciudadelas que están siendo sometidas por el AMPA y por la mafia, es una mafia. Ah, no, pero no importa, vamos a darle a lo que a la gente le gusta, fútbol. Y ojo, yo no estoy en contra, cuidado, no va a decir, claro, pues está gordo este, porque ni siquiera jugas fútbol en el PlayStation. Es más, apuesto que en el PlayStation tienes que ser hasta malo para jugar el fútbol. Y como tú no juegas, entonces no quieres que el resto. ¿Qué te pasa? No, particularmente no, creo que está muy bien. De hecho, de hecho, este gran corazón de parte del municipio que hace, chévere. Yo, verá, casualmente hay muchas ciudades, no nos vayamos muy lejos, Durán, oiga, se pelean por el agua potable, si saben. Sí, pero no importa, no importa. La gente de Durán, por ejemplo, tal vez le gustaría, no sé, alguna ciudad pequeña, que esos dos millones de dólares sirvan para algún proyecto que le solucione de una vez por todas el tema del agua potable. Por ejemplo, digo yo, digo yo, o sea, no quiero molestar, el Consejo Municipal sabe cómo distribuir sus recursos. Es mucho más importante un partido de fútbol que la desnutrición que genera beber agua en mal estado. Olvídense, yo soy loco. Además, no es competencia suya, no, no, no va a creer. La competencia no es. Va a creer que usted, el municipio de Guayaquil, Guayaquil, que se ponga a preocuparse por Milagro, por Daule, por Durán. Vayan allá, muéranse ustedes. Guayaquil por Guayaquil. Ah, pero como es el tema del fútbol, sí pueden hacer aportes voluntarios de corazón a la Federación Ecuatoriana. Ahí sí hay la competencia. Ahí sí se mueven los recursos. Rápido. Efectivo. Yo no estoy en contra, por si acaso. Yo no estoy en contra. Me parece muy bien, me parece chévere, me parece bonito, me parece agradable. A la gente que disfruta, que vaya, que lo disfrute, que se siente orgulloso, creo que debemos mostrar una buena cara, creo que debemos mostrar lo mejor que tiene Guayaquil para que la gente se vaya por lo menos completa, así como va llegando, se vaya completa. Pero sí me causa, y por eso nunca dejo de pensar, es precisamente en estos temas, ¿no? Cómo la plata hay para ciertas cosas y no hay para otras cosas. Cómo la competencia funciona para ciertas cosas, pero no funciona para otras cosas. Solamente quiero dejar ese comentario al aire. ¡En vivo y en directo! ¡En vivo y en directo!